Y hablando de Gile Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla, se meterá de nuevo en la piel de Diana Prince. Aunque se desconoce la trama original de Wonder Woman 2, la directora Jenkins declaró, en esta película ambientada en los 80's, ella, Diana Prince, tiene que lidiar con la tentación de nuestro mundo y enfrentarse a probabilidades extraordinarias. Una de las novedades de la cinta es la incorporación al reparto de Kristen Wiig. La actriz interpretará a Sheeta, la villana de la película. Y uno de los estrenos más exitosos de 2017 fue La Mujer Maravilla con Gile Gadot, quedando entre las cintas más taquilleras de ese año con más de 821 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Y uno de los estrenos más de las cintas más de la creación. ULTRAHEAT